Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es FedeGamer Hoy les traigo un nuevo video al canal, hoy vamos a estar viendo estos regalos que me acaba de mandar un YouTuber que estoy muy agradecido, este increíble YouTuber ha hecho una colaboración con nosotros con el canal de FedeGamer y ha hecho un video de reacción relacionando el armado de mi primer PC Gamer que si no lo has visto te voy a dejar una tarjetita por acá arriba, la verdad que me encantó, estuvo muy buenísimo me mandó este increíble regalo que ahora lo vamos a abrir, como se ve en aquella mesa, ahora vamos a seguir para allá en breve, la verdad chicos, muy agradecido, les voy a dejar en el final el video de reacción que hizo este YouTuber, que todavía no lo quiero nombrar, que lo estoy dejando como para en breve, para que se entienda bien porque sabe que por ahí me trago la verdad que muy contento, muy agradecido, tengo una felicidad enorme, es la primera que me pasa estas cosas algún YouTuber hace colaboración con nosotros, la verdad que súper contento, muy agradecido, la verdad que está bueno está bueno, es otra onda, así que nada, mi genturri, quiero agradecerle, ahora sí, quiero agradecerle a Sumo Computación chicos, quiero agradecerle a Sumo Computación por este increíble regalo que nos han enviado, que ahora les vamos a mostrar para todos aquellos que no lo conocen, les voy a invitar para que vayan y se pasen por su canal la verdad que está buenísimo, ahí se los voy a mostrar, vamos a ver un segundito ahí está, vayan a seguirle a su canal, Sumo Computación gracias Leo querido por el regalo que nos han enviado muy agradecido, chicos vayan a su canal y vayan de parte de mi, diganle, vengo de parte de Fede Gamer agradeciéndole la verdad que chicos, vayan a su canal también porque hace divinos videos relativos con lo de lo de la PC, por ahí que alguno no entiende igual que yo, acá explica detalladamente cada video de él está buenísimo, me encanta te enseña a limpiar las PC por ahí que eso es fundamental te habla sobre cada característica de cada cosa que está buenísimo, detalladamente una persona que sabe mucho de PC y está bueno porque de un a otro modo le ayuda a cada uno de ustedes a poder ensamblar su PC o si tienen alguna que otra pregunta sobre qué componente puedo comprarle él le va a saber explicar de una mejor manera chicos si hay más rodeo vamos a a ver lo que me han mandado así que aguarden un segundito ahora sí vamos a hacer una transición y nos llegamos hacia allá pero ya con el con eso todo con el envoltorio todo fuera hoy lo voy a mostrar por encima otro día vamos a hacer otros videos ya un poco más explicando bien mostrándolo un poco bien detalladamente cada cosa que me ha mandado Sumo Computación la verdad que súper contento muy 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 contento feliz me siento así que na gente transición a los MDQ y aparecemos ya con el envoltorio todo fuera porque hay datos muy importantes no creo que se vea y enseguida continuamos ¿no? transición y bruni aparecemos ahí 3 2 1 transición bueno ahí como verán ya hemos sacado las cosas de la caja del envoltorio como sabrán hay cosas datos importantes ¿no? bueno la verdad que estoy muy muy agradecido con Sumo Computación gracias ahí al amigo Leonardo no sé si el nombre viene a Leonardo perfecto ahí tengo mi compañero que me está avisando mi hermano Edu gracias hermano bueno vamos a continuar la verdad que está muy buenísimo chicos hoy lo voy a mostrar así por encima si se lo voy a a mostrar digamos lo vamos a sacar no sé si es unboxing o review pero se lo quiero mostrar más o menos chicos indone mis manos si se lo voy a trabajar pero bueno se lo voy a mostrar más o menos así por encima mirá lo que está esto este es la marca Marble si no me equivoco Marble Touch Wings Dom mirá lo que está esto amigo mirá lo que está esto está 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 pero muy nazi está muy bueno estuve mirando que tiene un DPI bastante potente tiene como 25.000 botones la verdad que nunca tuve algo de esto esta es la primera vez que que veo estas buenas cosas mirá lo que está mirá mmm facherito facherito muy muy bueno bueno vamos a continuar por el otro chicos como se lo dije se lo voy a estar haciendo las especificaciones en diferentes videos para sacar más contenido vamos a continuar con este mirá lo que está este uh sharket o sharket o algo así chicos no sé podemos usar no es speaking English bueno contendan atención se nota mi felicidad eh se nota mi felicidad ahí vamos a abrir este este está uff 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 este está buenardo 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 me encantó mirá lo que está esto están bacanes bacanes micrófono y esto que se doblan yeto esto tiene luces RGB yeto colores 7 7 7 7 colores están buenísimos chicos buenísimos después lo vamos a estar probando en otros videos como se lo dije esto va a ser simplemente un modo de agradecimiento sería prácticamente ¿no? bueno este por acá mirá lo que está en esto los CM ¿cómo es? ¿cómo se llama? los cooler master market ice gear ah se hacía el inglés no sé el inglés chicos excuse me vamos a sacar de acá también vamos a necesito ayuda a ver si viene mi hermano edward edward se habla a la gente buenarda necesito ahí ahí está gracias vamos a sacar este ahí está vamos a enfocar uy mirá lo que está esto ya se ve ya se ve lindo no la tapa mirá mirá lo que está esto amigo mirá mirá no parece como si fuese un trofeo esto es capaz antes de usarlo es capaz de ponerlo ahí no sé está tu ilia mark gaming experiencia que se hace cuanto bueno no entiendo bien el inglés bueno ahí mark your harley es el inglés pero mira que está esto tiene como a ver botón 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 y más botones ojo más botones oh bueno 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 mirá lo que está esto está chetardo 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 está muy 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 bueno está muy bacán así que gracias gracias consumo computación sumo computación muchas gracias sumo computación por esto increíble regalo que me has enviado aguanten un segundo vamos a hacer otra transición vamos a volver a mis chetardo bueno están fenómenos transición que me interesa chicos al final del video les voy a dejar el link para que vayan a ver el video reacción que me hizo hoy sumo computación la verdad que está chetardo 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 nada muy contento muy agradecido la verdad porque esto es algo que nunca nunca me había pasado es la primera vez un segundito que es la primera vez que me pasó algo así y nada yo recontra y no entendía nada así que bueno gracias pero muchas 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 gracias al amigo leo por ese increíble regalo que nos han mandado muy agradecido Dios te bendiga leo gracias por ese humildad en tener no muchas gracias la verdad chicos recuerden vayan a su canal vayan de parte mía vengo de parte de fede agradeciéndole por el regalo que me ha mandado la verdad que me me ayuda un montón y obviamente vamos a repartir con mi hermano eduard eduveni así la gente ya te va conociendo para recuerden que le voy a hacer un canal de youtube para mi hermano ingenio mi hermano eduardo el único que me quedó porque bueno ya sabrán éramos tres pero bueno ya lamentablemente no dejó pero bueno allá arriba nos está mandando fuerza y estamos triunfando estamos triunfando los hermanos así que nada ya pronto les voy a hacer un canal si voy a hacer un video de armando un setup para mi hermano ya pronto pronto en el canal va a estar acá estén atentos y nada si sos nuevo te invitamos que te suscribas que nos que nos deje un comentario que sos nuevo nada chicos recuerden si quieren que los salude en un próximo video déjenme verlo abajo en los comentarios a los primeros 5 o 6 comentarios lo voy a estar saludando vengan ygan chefe saludame en tu próximo video y lo vamos a estar saludando muchas gracias de verdad chicos gracias por todos los likes que van dejando en cada video que vamos haciendo la verdad que estamos súper súper contentos estamos siendo bastante apoyados por ustedes estoy mirando acá los resultados y la verdad que estoy súper súper agradecido gracias de verdad por las visitas que voy teniendo gracias 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 de verdad estamos estamos reactivos ojo estamos de que tenemos la especial estamos un poco más activos voy a hacer un video también de renovando nuestro gabinete que tenemos nuestro gabinete humilde que hicimos casero va lo reformamos lo vamos a pintar creo que nuestro día mañana seguramente voy a estar comprando el loa de los hoy chicos gracias gracias de verdad se le agradece por todo el apoyo enorme que estamos recibiendo y nada si viene otro regalo más que me mandó un suscriptor así que ojo se la dejo pimpeando se la dejo ahí repicando para ustedes chicos muchas gracias dios me lo bendiga y nos encontramos en otro video chao genturri nos vemos chao chau 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 chau